¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en... este... en... ¡Guaymallén! ¡Sí! En la plaza del departamento de Guaymallén. ¡El cacique! ¿Ustedes sabrán la historia del cacique? Bueno, después me la cuentan. Hoy estamos iniciando el nuevo taller de títeres de construcción y animación. ¡Sí! Acá con la municipalidad de Guaymallén para toda la gente de la provincia. Seguime, por favor, seguime acá. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Toma, toma acá! ¡Mirá! ¡Acá está el barco del pirata! ¡Diente de lata! ¡Ja, ja! ¡Impresionante! Acá está el secretario de Don Quejate de la Mancha. Al lado de él, Don Quejate. Ahí, ahí, con su casco. Y bueno, y acá, yo, el más bello. ¡Cómodo! ¡Sí! ¡Cómodo! ¡No! ¡Qué cómodo! ¡Ay, qué estoy diciendo! Me pongo nervioso cuando veo a los chicos que nos están mirando, ¿viste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy amadío amoroso! ¡Mientras más grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Más hermoso! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Hola! ¡Ay, qué hermosura de niña! ¡Ja, ja! Bueno, muy bien. Y los dejo con el flaco, barbudo, fiero y peludo, el titiritero, para iniciar el taller. ¡Chao! Aquí estamos, cuidándonos, como tenemos que ser en estos tiempos de pandemia. Y, gatillo, no sé qué quiere decir. Que hable más fuerte. Bueno, no rimás, pero puede. Digo que acá estamos, cuidándonos, en tiempos de pandemia. Y, hoy vamos a estar con el taller de títeres de silueta. Sí, sí, sí. Si la cámara me sigue a la derecha, tenemos un montón de títeres hechos de silueta. Por ejemplo, una escalera que se convierte. ¡Títeres! Sí, unos títeres que se convierten. Tenemos una bailarina. Tenemos, bueno, tenemos muchísimos títeres hechos de cartón. Construidos a modo de silueta. ¿Qué significa esto? Significa que marcamos en un papel, en un cartón, en una caja de zapatos, en un cartón de heladera, de lavarropa, de lo que sea, y comenzamos a dibujar la silueta del títeres que nosotros queramos. Una vez dibujada la silueta, por ejemplo, acá tienen un hermoso caballito. Una vez que lo dibujamos, comenzamos a hacer su corte. Con tijera, puter, cuchillita, cuchillo, papel, tijera. Bueno. Acá tenemos la silueta de un cuarte, en la que estamos en el ejercicio de Guaymallén. Seguramente este es un primulcado. Como ustedes pueden ver, gracias a unos ganchitos, es un accesorio muy útil, que nos permite darle el movimiento. Todos estos títeres que estamos construyendo de silueta, después los vamos a trabajar en el tallo, en el taller de sombras, en donde la animación es la luz. Los títeres se proyectan entre la fuente de iluminación y la pantalla, y ahí está la proyección del títeres. Pero primero tenemos que pasar por la parte de construcción, de la silueta, del recorte, y bueno, y del movimiento que nosotros le queramos dar al títeres. Les muestro otros materiales que me quedaron pendientes recién. con el material de placas de radiografía. 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 El cartón de plástico, que son cajas, y otra vez el cartón más finito, más grueso, lo que sea. Bueno, les quiero mostrar ahora una silueta hecha con material de color, el plástico de color, y como ustedes ven, hemos representado lo que simboliza la producción de nuestra provincia. Le gusta, le gusta a la niña que tenemos que nos está observando. Acá tenemos una nube. Fíjense. Muy bien. Tenemos un pólico maravilloso en este taller de construcción de títeres, que se va a dar de manera virtual. Me estaba olvidando decirles. Tienen que comunicar con la gente de cultura, la municipalidad de Guaymallé. Allá están avivando los títeres los niños y niñas de este hermoso departamento. Se fueron en contacto con la oficina de cultura. Ahí se inscriben en los talleres de títeres del Rodrigo y o del Adolfo. Pero hay muchos talleres más. Volvemos a la construcción de los títeres de silueta. Fíjense, hemos dibujado. Hemos dibujado las nubes. Las hemos enganchado. Con... Me olvidé el nombre. Con el... ¿Cómo se llama? El ganchito. El ganchito. El ganchito amarillito. Mariposa. Podemos que se forme una mariposa. Y miren cómo se extienden las nubes. Y si no se juntan. Y cuando se juntan, se arma la gran bomba. Fíjense que esta nube... Nube. Es muy simpática. ¿Ven las caritas que tienen las nubes? Bueno, eso es parte del juego de la dramaturgia del recorte de los títeres de papel. Seguimos haciendo siluetas y recortando. Fíjense. La silueta de un pájaro. De un ave. ¡Pájaro! Re sencillo. ¿Qué es lo que tiene de particular? Que tiene... El recorte de una cabeza. Que esa cabeza es... La que voy a introducirla. ¡Es un pájaro! Y me convierto... ¿Me convierto en un qué? ¿En un? En un pájaro. ¡En un pájaro! ¿Me puedo ir a volar? ¡Un pajarón! Bueno, un pajarón me gritan por acá. Esto es para que ustedes vean las posibilidades que nos da el títere de silueta. Fuera del cuerpo del titiritero o titiritera. E incorporando el cuerpo como parte del titiritero. Ahora les voy a mostrar. No hemos querido hacer el marcado de la silueta para no influir sobre ustedes en sus gustos. Ustedes pueden hacerlo por el gusto de practicar, de hacer el recorte, que ya lo vamos a hacer, de cualquier objeto. Un objeto de la casa, de la escuela, de la calle, del deporte, de las letras, de las palabras. Y como en este caso, un pez. ¿Por qué tiene muchos colores? Porque recuerden que esta silueta la vamos a ocupar en el teatro de títeres de sombra. Pero tenemos que empezar por la construcción. Viene que interesante lo que podemos hacer con este títere en silueta. Marcar el movimiento de su boca y fíjense lo que es. Es nada más que el ganchito de mariposa con un alambrito. Y la cola, miren lo que es la cola. Y ahora sí, para que ustedes vean que realmente soy yo el que he construido la mayoría de estos títeres. Vamos a proceder a marcar la silueta de algo muy sencillo. La letra inicial de mi nombre. En el caso de ustedes, el de ustedes. Yo me llamo Adolfo Ernesto. Voy a trabajar con mi segundo nombre, que es muy bonito. Con la letra... ¿Qué letra? Uy, no me responden. ¿Qué letra, Rodrigo? La E. Bien, muy bien por el asistente de producción. ¿Sí? El diseño. Obviamente que ustedes pueden diseñar... La enfrenta. Parece un tres eso. Tomamos tijera. Recortamos. Esto lo voy a hacer en los otros títeres porque iba a ser muy largo el procedimiento y se nos iban a aburrir. Entonces, con una letra, estamos bien para hacerlo. Marcamos la E. Y ya nos queda el títeres de silueta. La inicial de nuestro nombre. ¿Qué hacemos con él? Con cinta papel, soldador de silicona, pegamento, o silicona en frío, o Sintec, le pegamos una varillita. Que como acá no la tengo a mano... Sí, acá tengo. Una varillita. Me perdió la punta de la cinta papel. Acá está. Los títeres. Sí, escuchan esas vocecitas hermosas que andan por ahí esperando que salgan los títeres. Les contamos que este es un taller de títeres que da... Que se da desde la municipalidad. Bueno, se doblan. Para que no se doble, Adolfo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Le pegamos... Una placa de energía, el cartón de plástico, o el cartón de la caja de leche, de lo que sea, de la caja que encontremos en la caja. Cualquier tipo de cartón. ¿Por qué conviene hacer este procedimiento? Empezamos por papel, papel de diario, papel que es reciclado, y después lo llevamos al cartón, por si no se equivocamos. Entonces, de esa manera, salvamos el material. Como ustedes pueden ver, todo el material es reciclado, excepto la cinta de papel o el soldador. Y les cuento que tenemos... Que tenemos, así que nos vamos a ir a conversar. Le vamos a preguntar a ella. Vamos a traerlo a nuestro amigo cómodo. Bueno, hemos querido acompañarlo con otro tipo de títeres que no son de silueta. ¡Hola! Hola, yo soy cómodo, ¿y vos? ¿Cómo te llamas? 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 ¿Qué estás haciendo solita? ¿Con quién estás? Está con el papi. Bueno, la verdad que bastante aburrido el titiritero con el taller, así que mejor cambiamos de titiritero. ¡Chau! No, 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 no Gracias.